hola hola mi gente hermosa cómo están el día de hoy bendiciones a cada uno de ustedes gracias por mirar mis vídeos gracias por los comentarios bendiciones para todos besos para todos hoy es un día muy especial vamos empezando ahorita ahorita nos vamos a dar una pintadita una chayniada y vámonos porque como les comenté en un vídeo que ya nos íbamos para reino a la convención de angue pues ya vámonos hoy se llegó el día gracias a dios y ahorita vamos a salir de aquí ya entonces ahí estamos en comunicación cuídense mucho aquí voy a ir transmitiendo les poco a poco y ahorita nos vemos en un ratito sale ahí vamos a ir poco a poquito ok pues bueno mi gente vámonos aquí en aquí está un ganso un pacto no sé cómo se llama esto pero bueno miren aquí se los voy a acercar ok aquí está parado en un pie y en una pata así que aquí ya echamos gasolina ya vámonos ya vamos de salida y por aquí en el camino les voy a ir grabando ok así que aquí vamos saliendo y vámonos y vámonos sale vean qué hermoso está de neblina y mucha neblina vean miren miren ya vamos en camino aquí aquí vamos transmitiendo Miren, miren. Vean qué hermoso está, miren. Ya vamos pasando aquí. Y Concord, la caseta aquí. Ya vamos para acá. Venimos en Venicia, Vallejo. Miren qué hermoso está todo. Voy a grabar. Miren qué hermosa naturaleza. Vean la nube esta, miren. Miren cómo va. Chistosa la nube, ¿verdad? Qué naturaleza tan bonita, ¿verdad? Mira. Mira la nube. ¿Cómo va? Mira. Mira hasta allá, mira. Bueno, pero aquí vamos todavía mostrándoles, ¿ok? Aquí vamos en camino, llegando allá a donde llegue ahorita, les voy a mostrar. Vean, ya nos faltan dos horas para llegar a Rino, mi gente. Miren qué bonito está. Precioso para acá, vean. Los vinos. Aquí les vamos a ir transmitiendo, ¿ok? Para que vayan mirando un poco de todo. Vean, ya nos faltan dos horas para llegar a Rino. Vean, ya nos faltan dos horas para llegar a Rino. Vean, ya nos faltan dos horas para llegar a Rino. Vean, ya nos faltan dos horas para llegar a Rino. Vean, ya nos faltan dos horas para llegar a Rino. Vean, ya nos faltan dos horas para llegar a Rino. Vean, ya nos faltan dos horas para llegar a Rino. Vean, ya nos faltan dos horas para llegar a Rino. Y seguimos mi gente Aquí vamos llegando Nos falta una hora Ahorita que lleguemos les voy a grabar Para que vean Reino Nevada ¿Sale? Vean las montañas Como está de nieve Vean Y miren para allá también Vean Era lleno de nieve Les acerqué el teléfono Para que vean más la nieve